Muy buenas tardes sónicos, os habla Pablo Bolívar y os doy la bienvenida al 7 Villas Radio Show aquí en Ibiza Sónica. El programa de esta semana está dedicado a José Vizcaíno en el que presentaremos el vinilo que publicamos hace unos meses titulado Transitions y a continuación un DJ set que José nos ha preparado en el que predominan los ritmos breaks, la elegancia, y el minimal house más moderno. Os dejo escuchando Transitions de José Vizcaíno. Hola, hola sónicos, esto es Pablo Bolívar y os doy la bienvenida al 7 Villas Radio Show aquí en Ibiza Sónica. Esta semana estoy presentando a ti José Vizcaíno y su reciente vinilo que se llama Transitions. Ahora estás escuchando el track original que se llama Transitions por José Vizcaíno. Transitions por José Vizcaíno. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como nos gustan se ven villas, las cosas bien hechas y José las hace muy muy bien. Una producción impecable. A continuación os presento Graffiti, otro de los cortes que forman parte del nuevo vinilo de José Vizcaído. Ahora estás escuchando Graffiti, otro track que puedes encontrar en el nuevo EP de José Vizcaído. Ahora está disponible en Bandcamp, pero también hay algunas copias en el vinilo. ¡Gracias! 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 Muy, muy buen EP! Muy contento de haber sacado esto en vinilo. ¡Gracias! 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 victual! No. For the gesiquita So, now que dijiste a wonderful, the DJ mix by Lorenzo Vizcaíno, full of breaks, first class deep house, minimal techno, something special, you will like it. ¡Gracias! 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 ¡No, ¡No! ¡No! ¡No, ¡No! ¡No, no! ¿Es límite ese? ¡Yes! ¿No? Karia, look at you. I think I am. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. I just don't know what I'm supposed to be. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.